¿Cuáles son las expectativas del partido con Alianza Lima el día sábado? Las mejores, las mejores. Creo que hemos trabajado bien durante todas estas semanas para poder llegar a últimas condiciones y aspirar a los tres puntos, que es lo que necesitamos. ¿Qué? Tener cuidado con Alianza Lima, las individualidades, su juego colectivo. Todo, todo. Hay que estar muy atento en todo lo que pueda presentar Alianza Lima, pero creo que más atento tenemos que estar nosotros en lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué les ha dicho el profe? ¿Saliar a jugarles de igual a igual? Sí, efectivamente tenemos equipo para jugar de igual a igual con cualquier otro rival, ya sea de local o de visita. ¿Parece que regresas al título de Arato? No sé, la decisión la tiene el profesor Navarro, así que vamos a esperar. ¿Cómo estás acoblando con tu nuevo equipo? Bien, muy bien, bastante bien. Lo que sí me está costando el campo, pero después todo bien. ¿El campo sintético es sin lugar a duda a todos los jugadores le fastidia? Sí, eso es lo que más me está costando adaptarme, pero poco a poco lo voy consiguiendo, ¿no? ¿Los tres puntos sí o sí o el empate también sirve? Por supuesto que sirve ante un rival tan importante como es Alianza Lima. Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero por la trayectoria y todo. O sea, un punto igual no sirve. Bueno, Manuel, muchas gracias.